¿Cómo hacen dejar contento a todos los chicos? Porque imagino que deben tener una buena cantidad y no todos pueden jugar el fin de semana y más cuando por ahí tienen que viajar a Rafaela también debe ser por ahí un tema medio complicado Sí, totalmente la verdad que ahí es un ajedrez que tenemos que armar los profes nosotros tenemos, para que se den una idea alrededor de 45 pre-minis 25 minis y entre escuelita y en el año pasado tiene más que 40 chicos más las tiras son todos los sábados jugamos de local un sábado y de visitante otro sábado entonces, por ahí lo que tratamos de hacer es cuando jugamos de local citamos a todos los chicos y bueno, dividimos el tiempo para que todos por lo menos jueguen dos o tres veces y cuando vamos de visitante y tenemos que llenar el colectivo como lo compartimos con otras categorías tenemos cupo y lo que tratamos de hacer es sorteo y bueno, al próximo viaje los que ya viajaron en el anterior les tocará descansar y subimos el colectivo a los chicos que no salieron sorteados obviamente, aquel chico que pueda viajar en auto que lo acompañe a los padres más está invitado siempre a participar me quedo con lo que vos me dijiste el tema de venir, de disfrutar no solamente ustedes sino también ver disfrutar a los chicos no, la verdad que sí para nosotros es lo primordial nosotros, este último fin de semana bueno, Enzo fue le organizamos un campamento con los profes ya que teníamos una fecha libre y bueno, acá en un campo de uno de los padres que nos brindó, no es cierto, sus instalaciones pudimos organizar un campamento una jornada de apenas un día y bueno, es lo que yo siempre digo un fin de semana que por ahí no tenemos fecha que estamos libres por ahí disfrutarlo en otra cosa no, bueno, nosotros tratamos de de organizar esta actividad a los chicos y la repercusión que tuvo eso y el agradecimiento de los padres diciéndonos que sus hijos lo habían disfrutado muchísimo es algo que nos alegra muchísimo a nosotros como profes lo compartimos también con la subcomisión porque la verdad que el respaldo que tenemos de subcomisión es importante destacarlo así que bueno, nosotros más allá de lo deportivo por ahí son edades más formativas y no se busca tanto el resultado en ese sentido es muy diferente al fútbol lo primordial para nosotros es que el chico venga comience el año y termine el año